No se escucha, no se escucha nada, eh ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Fuebo, fuebo, fuebo! ¡Eh, eh, 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 eh! Se busque, te llamo, dos a las seis Si vamos, 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 vamos Que me da, no le quiero más, eh Es el rey, por la lucha que va a su Y que no va a la pino No me quise, mirándome, está en la ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! Que confesé, que quiero Venderme en mi cama Que no me sugerí ¡Tiene sed! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! La música suena bastante bien, me pone por mi amor, me trajo la mano que pasa que joder Soñaba, me pude con el contador, mi rojo de tu cosa, me metí con la cinta de cara de vida Me toqué con la guía que me subí, en ese camino, me dijeron que salga tú Uh oh oh, 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 uh oh oh Llego pues si te quiero, me encuentre en mi cama, viendo que sonreír, te pasé Y seguro me dices solo, no caería, culpe, sin tiempo acabo, tiempo en rebotar Ahora, hace calor, en la música suena bastante bien, me ocurre con mi amor, me atrasaba, pasamos todo el mundo Ahora, hace calor, en la música suena bastante bien, me ocurre con mi amor, me atrasaba, pasamos todo el mundo Y en la música suena bastante bien, me van con el otro,malo Jimena y suena bastante bien Y ahora, hace calor, en mi música suena Trevor, me atrasaba y tengo zoom, pues si meutzó El de UFBI, yazkaja, hydrated poly graph La segunda, launda, la segunda, la vuelta Y en la música que quiero, que me metí con mi cama Tierra que el momento de sufrir, te pasé Tierra que el momento de sol, no te hará tu lucho Y si fallamos, el tiempo de yo te abrié Ahora, más de calor, la música suena lo que te viene Y por el momento de amor, me canta la voz a pasar el record Ahora, más de calor, la música suena lo que te viene Y por el momento de amor, me canta la voz a pasar el record Ahora, si vayamos y la naciones de nuestra habitación Y ahora, si vayamos y la naciones de nuestra habitación Ahora, si vayamos y la naciones de nuestra habitación Que tú le pido y amor, y a bailar, pasamos por el mismo amor No te pido sin calor, no te pido sin calor, no te pido sin calor No te pido sin calor, no te pido sin calor, no te pido sin calor No te pido sin calor, no te pido sin calor No te pido sin calor, no te pido sin calor No te pido sin calor, no te pido sin calor